La Legión Española, o también conocida popularmente como la Legión, es una fuerza militar de élite dirigida y creada en 1920 por José Millán Astray, encuadrada dentro de la fuerza terrestre del ejército de tierra español. Actualmente consta de los tercios gran capitán primero de la Legión, el tercio duque de Alba segundo de la Legión, el tercio don Juan de Austria tercero de la Legión, el tercio Alejandro Farnesio cuarto de la Legión y la brigada rey Alfonso XIII, más otras unidades de maniobra y de apoyo logístico. La brigada forma parte de la división Castillejos, fuerzas ligeras hasta 2015, mientras que los tercios duque de Alba y gran capitán pertenecen a las comandancias generales de Ceuta y de Melilla respectivamente.